Quienes también un poquito más adelante los niños, para vayas a proponer más adelante los profesores fuentes y para que no queden a algo. Bien, vamos a procurar ponernos un poquito en paz. Bien, miren, Dios es más grande como nos puede dar la paz. Durante tres meses estuvimos preparándonos para el desperdicimiento. Y así todos sabemos que la vista nos ha subido un desplazamiento en nuestra paz. Gracias. 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 Gracias.